A todos, siendo las 2.18 de 22 de septiembre, vamos a dar inicio a nuestro Consejo Técnico Consultivo Escolar 2022-2023, sesión permanente de renovación del Consejo Técnico Consultivo Escolar 2023-2024, siendo 22 de septiembre y siendo las 12.18 horas del día de hoy. ¿Sí hay este foro nuestra? Sí, bueno, es permanente. Ya es permanente, bueno, ya está ahí, pero ya está, ¿no? Y este propuesta y aprobación del orden del día, pues obviamente estamos en la conformación de la comisión de elección para este proceso que estamos llevando acá. Y este... Bueno, hay que dar... Me apoya, no es en la persona que está aquí para el punto 2. Sí, pero en esta tienen que... ¿Quién se propone para conformar la comisión de elección? Ese... Aquí dice aquí. Lo voy a sacar en contacto. ¿Se está registrado o no? ¿Quién está registrado? Vamos a checar. Aquí está. Está de... Voy a empezar... Para alumnos de médicos de cirujana y homeopata, María Fernanda García Alvarado, digo del semestre, bueno, son de los de tercero a quinto, Juan Carlos Lugo Zamorano, de tercero a quinto, María Fernanda Aguilas Tafoya, tercero a quinto, Ingrid Yaret Hernández Cervantes, de tercero a quinto, Roger Iván Juárez Frías, de tercero a quinto, y hasta ahí terminan mis patas. Los de terceros parteros, de tercero a quinto, Kenia Camila González Zapresa, Alex Hernández Cruz, de tercero a quinto, Juliana Fernanda Paniagua Torres, de tercero a quinto, Gabriela Danay Noves Lira, de tercero a quinto, y Dana Rubir Juárez García, de tercero a quinto. De alumnos de médicos cirujano y parteros, de sexto a onceavo, Carlos Raíl Vázquez Calvillo, Daniela Mayen Ramírez, Edgar Daniel Pérez Silva, y... Acá. De alumnos de posgrado, Maribel Pérez Rodríguez, de Gabriela Carolina Morales Sandoval, y Josué Fernández Velázquez. Ahí terminan alumnos de posgrado. Luego, docentes posgrado, Luis Arturo Gómez Adalí, Ángel Ernesto Bañuelos Hernández, de docentes posgrado. Docentes genéricas, Martinianos Pinoza Saldaña, Yadira Jacomi González, docente genéricas. Docente en mepatía, María de Pilar Godínez Sanguiano. Docente en mepatía, Marilena Ceballos Puchegas. Docente en mepatía, Miguel Ángel Gómez Guevara. Docente básicas, Linda Patricia Gatica Carrera. Docente básicas, Carolina Michelle Bejarano Vela. Docente clínicas, Jaime Javier Poncia Hilar. Docente clínicas, María Olivia Medel Flores. Docente clínicas, Alejandro Uri Bernández. ¿Ya? ¿Ya? No, pues adelante. Pero es que estaba viendo los... No, no. ¿Podría repetir los docentes? Docente posgrado. A ver, van a repetir los docentes para... Luis Arturo Gómez Adalí, docente posgrado. Ángel Ernesto Bañuelos Hernández. Docente genéricas, Martínianos Pinoza Saldaña. Docente genéricas, Yadira Jacome González. Docente en mepatía, María Pilar Godínez Sanguiano. Docente en mepatía, Marilena Ceballos Villegas. Docente en mepatía, Miguel Ángel Gómez Guevara. Docente básicas, Linda Patricia Gatica Carrera. Docente básicas, Carolina Michelle Bejarano Vela. Docente clínicas, Jaime Javier Poncia Hilar. Docente clínicas, María Olivia Medel Flores. Docente clínicas, Alejandro Uri Bernández. ¿Algún comentario sobre esta...? Lo prosente es la conformación de la comisión de elección. Registro quienes se anotan. La revisión de expedientes y lo que se concluye de la revisión tiene que quedar en el día de hoy para que se les notifique a los procedentes. En el caso de que entren todos o no. Ajá, para que hagan su difusión, 25 y 26, los candidatos. Ok. Igual es de alumnos, ¿no? Así es, entonces, primero sería ahorita quien está interesado en participar en él con la conformación de la comisión de elección. Gracias. Levanten su mano, por favor. La maestra Vieira. Por favor, anótenlo a las señoritas. Los dos alumnos. Nadia. Sí. Está yo de secretaria. Gracias. Y la maestra Silvia. Y de Nines. Sí, yo y... ¿Nuestra eléctora no está usted o qué? ¿O qué? ¿Algunas? ¿Ajuntadores? Yo mejor voto el 27 y 22. ¿Y la costa de Álvarez? ¿Quién viene ahí? Cielo. Cielo. Cielo Aranz. No hay un número en específico. No dice... Pues, al término de esta... ¿También usted? No, no, sí. No, pero sí. ¿El piano no son todos los gurus, sino los tupidos? Bueno, entonces ya. Ponme, ponme ahí. Ponme para aprender. Este... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! Al término de esta sesión, veríamos el horario, pero tendría que quedar... Dentro de su pizarra que tiene ahí escondido, póngale su palomita en tu trama. No sé, ya está lo muy bien. Perdón, se vaya tan rápido, pero es que ya está el siguiente comité de evaluación curricular. La siguiente reunión. Perdóname. Perdón, todavía no vamos a darle... Como parte del punto 2 de difusión y promoción de las y los candidatos a representantes consejeros y sus propuestas, el Consejo Técnico Constitutivo Escolar de la Escuela Nacional de Medicina ya definirá en sesión presencial en términos de equidad e igualdad las características y los medios de difusión a utilizar por las y los candidatos para presentar sus propuestas a la comunidad. La comisión de elección informará a las y los candidatos los términos y procedimientos de difusión de su candidatura. Y las y los candidatos promoverán su postulación el 25 y 26 de septiembre del 2023 bajo los lineamientos que defina el Pleno del Consejo Técnico Constitutivo Escolar. Entonces, soy escribana, díganme. Díganme. Proponeros para la difusión, ¿no? La difusión. Para la difusión de los candidatos. ¿Cómo fue, a ver, con ustedes? Voy a cerrar. Ah, ven. Por ahí. Por ahí. Por ahí. ¿Puede salida? ¿Puede salida? Sí, puede salida. No sé qué propuesta. Ah, es que en la temporada pasada quedaron unas segundas y de hecho por ello no habrá una consultora porque no son las mismas y creo que son unos, este, los hermanos compañeros. Sí. Entonces, es que no habrá problema con ellos, bueno, no sé si se acuerda con eso, o poner Instagram, que se pueden, ya sea por video, por Instagram, por Instagram, por Instagram. Cualquiera, pero sin que ofrezca nada, ¿no? Sin que ofrezca. Sí, sí que ofrezca, yo también. Sí, 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 sí. Es que no hay consultor. Ah, ok. Los medios digitales. ¿Entonces, igualmente digitales? Sí, sí. Porque igual cinco mañana. ¿Cartulinas? Ajá, esa es la cuestión, por eso, de la red, la mano, y si se puede. Y no. Es que si dejamos como cartulinas, se pueden hacer pinticos, o bañas, lonas, flyers, ¿cuántos son? ¿Cuántos son las revelaciones? ¿Cuántos son las revelaciones? Y entonces ya no es equitativo, ¿verdad? Sí, ya no es equitativo. Sí, aquí dice. Tienes razón. En términos de equidad e igualdad. Ajá, ya no es equitativo. ¿Cuál? ¿Se toman un ireo? Sí, dos, tres, cinco minutos. No, no. No, no, no. No, no, no. De uno a tres. El espacio en el que se van a promocionar Que sean los medios oficiales Eso sería mejor Medios oficiales Es que por ejemplo Ellos tienen una página Que para ellos es su medio Pero no es oficial Entonces sí puede ser la de ellos Es que también ponen Transcripción por medio de otras redes sociales Intercambio Y pues para no incurrir en eso Podemos entrar en cualquier método de difusión Digital Y poner No se permite Enseñar incentivos Para que no quede tan amigo Si ya se usan Su difusión en los medios oficiales Se lo tienen que enviar a la doctora Para Facebook No, bueno Con Sergio Bueno a la maestra Con la maestra No, con la maestra Estoy como Rojali Venga Sí se puede Es bien Es bien Estoy buscando La de la convocatoria anterior Ajá Por eso va a usted Pero con copia a Sergio Si te ha gustado Así es Así Puede ser Sí Para no cargar Ajá Y ya le desabas a Sergio Estar atento Exacto Mejor así No muestras Y así te quito Para que no te estén Sabes que tiene Muchos oficios Bueno Bueno De una a tres por diez Estoy buscando la anterior ¿Eh? Una a tres por diez La de diez O algo Habría la ocho Pero usted está en variar Detrificado a la derecha En caminado a los cinco No No Entonces ¿Qué crees? Este Su plan de trabajo En una Dos cuartillas Dos cuartillas Ajá ¿Pero, pera? ¿Un video de uno a tres minutos? No, sino dos cuartillas ¿Un video de uno a tres minutos? Las dos cosas O O O Tío 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 ¿Uno a tres minutos? ¿Luego? Plan de trabajo De una a dos cuartillas Ajá O video Tío O video Tío Tío O video Tío 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 Video De uno a tres minutos Discusión Tío todas las redes sociales y en el medio de la red en cualquier medio de la red y aparte en la red en la red en la red en el video en la página web pero que lo envíen entonces a la doctora con copia lo importante es la redacción porque nada más tengo como puntos ok voy a quedar como los candidatos a los candidatos a consejeros podrán realizar un video de uno a tres minutos y luego el proceso de trabajo de una a dos cuartillas y le van a enviar al correo para publicarlos en la página web me quede de uno a tres minutos los candidatos a consejeros podrán realizar un video un video la propuesta es de cajón la propuesta es de cajón y acción en el video los candidatos deberán realizar su plan de trabajo por eso es la típica no pero la propuesta es de una a dos cuartillas y o un video de uno a tres minutos las palabras se podrá difundir con los cuales más bien los cuales se podrán difundir en los cuales solo en medios digitales para poder difundirse en las redes sociales en las redes sociales de la NMH ayer se atrasó también un grupo de la maestra que da el curso de COVID enviarlos al correo al de ustedes se quejaron se quejaron en todo su estado y no con los estudiantes y bueno hablé con los H y se ofreció a dar tiempo para apoyarnos la maestra no no hablé con la maestra Brenia también que casi no le salió a la clase es un niño a la clase porque como se puede en la clase y votaciones en el 7 y en el 8 pero no va a estar en postulaciones médicas los candidatos deberán realizar su plan de trabajo de una a dos cuartillas y yo un video y un video pero 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 es que se cambia lo que debe hacer el video por el máximo de uno a tres minutos los cuales se podrán difundir solo en medios digitales a ver la escuchamos a ver si si a ver maestra los candidatos deberán realizar su plan de trabajo de una a dos cuartillas y o un video con máximo de uno a tres minutos los cuales se podrán difundir solo en medios digitales punto coma o punto y seguido para medios digitales oficiales para poder difundirse en redes sociales de la NMH deberán enviarlos al correo subacademe punto NMH arroba IPN punto MX y ese samuran arroba IPN punto MX hay nada no son medios digitales y páginas o medios digitales oficiales pero es que los de ellos no son oficiales entonces los medios digitales se prefiera la ¿medios digitales? Sí la página de la escuela y eso es correcto primero la escuela medios digitales pero primero la página sí cualquiera la todo todo no lo que pasa es que cuando habla puede y en el video nada más no puede regresar cuando algunos compañeros en el pero ¿cómo quedaría ahí compañera? no sé si podríamos avergarlo a ver sí sí ¿cómo diría? proselitismo ¿poral? ¿son públicos? eso es campaña bueno es que yo miren también hice la invitación ahora a los jóvenes y les dije exhorten a los candidatos a que pasen a sus grupos e informarles ah bueno entonces son 23 en total luego por eso no voy a pagar es que sí pueden regresar eso sí pueden regresar promoción de campaña sí cuando lo lleguen y un incentivo exacto hay que ponerlo así es una petada que hay que sacar ay gracias porque a mí me salen a Pedro ¿qué? ¿por qué les afecta? por interrumpir las clases son 23 en total porque llegan pocas maestras me dan permiso de pero son dos días son dos días ¿cómo lo van a hacer entonces en la cafetería en las áreas comunes y no en salones es que a lo mejor lo que tendrán que respetar es que el docente lo permita lo permita o no si el docente lo permite si el docente lo permite pero yo ya sé por experiencia los alumnos y se llevaban toda la clase ¿por qué le vas al alumno con la maña de que se puede ir a la clase y le preguntar y le preguntaban si afectara la clase ¿por qué le vas a hacer? eso ya lo dijimos si el docente quiere el docente lo que le vas a hacer pero yo digo sin afectar a la clase bueno pónganle el tiempo puede pasar al salón y poner sus propuestas en 10 minutos en 5 minutos lo que ustedes hacen ¿no? ¿se pasa? no si no si no si no si el docente sabe si lo afecta o no y además porque el alumno se tendrá que salir de clase además para ir a hacer pero es que ya que en todo lo de los medios digitales no te van a aparecer los sistemas deberán enviarles todo esto es para la de la escuela está tomando en cuenta que puede haber afectación y ya decidiera en redes sociales en redes sociales de la NMH y redes sociales personales ¿no? o sea menos de para la discusión menos de color guiño se permite campaña o sea el maestro va a decidir bueno por eso nada por eso lo que está permitido para evitar la campaña si no yo me junto con mi esposa le digo oye vamos a votar por la NMH que van a decir ya está haciendo porque no como se va a estudiar pero para esta pero los alumnos si es los maestros pero esto no es selectivo o si o sea eso es eso es para las redes sociales ¿cuánto tiempo le de además que podrán difundir en reglas sociales personales no pero no lo podemos prohibir no por eso tiene que estar por escrito para que sepan que es permitido ¿no? que no está prohibido está permitido y que ellos sepan que tienen esa opción si no 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 para faltar lo de la campaña ¿no? ¿qué dijo Pedro? ¿de qué modo que no? sí ¿de qué modo se podrá realizar? ¿cómo ¿cómo le llamaron? ah bueno al contrario pero aquí ni se entiende que es el plan de trabajo sí los candidatos de la universidad 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 además de que podrán difundir los otros sociales personales ¿cuándo tengan plástico para que pueda ser bueno puede ser por suya parte además y aparte podrán realizar el ¿cómo le llamaron? ¿campaña de postulación? ¿campaña? ¿campaña de postulación? ¿pomoción? ¿pomoción? ¿campaña de postulación? no sé si voy a ver si ¿cómo está campaña de postulación? ¿quién bonito? De forma presencial. Sin afectar a las actividades académicas. ni nada 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 queda prohibido queda prohibido ¿será impugnado? pues creo que porque ustedes impugnaron por eso queda prohibido entregar si ustedes deciden se pueden poner de adverte regalo souvenir ¿cómo ahora te podemos poner? sin ningún condicionante no se hace ningún incentivo ¿no? pero no estoy ¿qué hace así? ¿qué de qué? falta también lo de respeto tolerancia sin afectarse ¿qué era prohibido? ¿qué era prohibido? ¿no? ¿sociomédicos? ¿sociomédicos? ¿entrenar? ¿no? ¿cuál es el impacto de un chile? ¿no? ¿cuál es el clínica? sí, porque el tres en la patria del tres va a decir lo anterior deberá lo anterior deberá realizarse muy bien 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 una papá y con la tolerancia y con la tolerancia y con la tolerancia y con la tolerancia ¿cómo va a hacer? un cambio muy bien muy bien ¿pero a poco siempre vuelvo a tener los candidatos deberán realizar su plan de trabajo de una a dos cuartillas y o un video con máximo de uno a tres minutos para la difusión en las redes sociales de la NMH deberán enviarlos al correo subacadene.nmh arrobaipn.mx y ese es amor a n arrobaipn.mx además de que se podrán difundir en redes sociales personales aquí se repite podrán realizar campañas de postulación de forma presencial sin afectar actividades académicas queda prohibido entregar cualquier tipo de insumo lo anterior deberá realizarse con respeto inclusión y tolerancia los candidatos que no lo hacen pero pues es que está abierto porque todo o sea que hay una falta de la difusión en el NMH aunque hay una certificación así como pegar entregar 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 documentos impresos podrán realizar campañas de postulación de forma presencial sin afectar actividades académicas queda prohibido entregar cualquier tipo de insumo así como pegar entregar documentos impresos lo anterior deberá realizarse con respeto inclusión y tolerancia nada malo de la NMH la difusión donde va a ser y nada hasta arriba o y nada malo de la comunicación ah lo repito los candidatos es que es para todos pero sé que no especifico los candidatos deberán realizar su plan de trabajo de una a dos cuartillas y o un video con máximo de uno a tres minutos para la difusión en las redes sociales del NMH deberán enviarlos al correo además de que se podrán difundir en redes sociales personales podrán realizar campañas de postulación de forma presencial sin afectar actividades académicas queda prohibido entregar cualquier tipo de insumo así como pegar entregar documentos impresos lo anterior deberá realizarse con respeto inclusión y tolerancia los días 25 26 si ese es el párrafo que viene ay como 14 bueno viene aquí me estoy conmigo perdón me 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 esto se difunde en la página por favor de por favor de expresar su voto manifestación de acuerdo sí ¿cuántos son estas? mayoría por mayoría por unanimidad unanimidad ¿cuántos nos tienen? eso ¿se quedó? ya quedó la eso como no es parte de la computadora se tendrá que difundir nada más en lo que Sergio le da elicia ¿sí? ok igual en la página de la escuela en el félix las redes de aquí ¿ya? trabajo ahorita la comisión para decidir los candidatos los candidatos se difunden también de aceptación hoy mismo para que hagan su campaña 25 y 26 por eso ahorita la comisión se tiene que reunir así es nada más para ahí me queda la duda la difusión es 25 y 26 ¿verdad? sí pero ya después de ese día ya no pueden hacer difusión no y eso sí queda la convocatoria la hace los candidatos promoverán su postulación el 25 y 26 de septiembre del 2023 bajo los alineamientos que define el pleno del consejo ok y luego es la votación 27 y 28 o sea nosotros lo lo quitamos ya de de bueno se queda en la red pero no dice que digamos que no se permita hacer difusión durante los días no porque está ahí son dos días nada más dice dos días ya de ahí ya nosotros también tendríamos que quitarlo lo mejor de la página por ejemplo ¿no? no, no la difusión del plan de trabajo sí, por eso lo subimos a la página ¿no? además si son dos días ya abajo sí por eso hoy tiene que la comisión y entonces ya con el listado se difunde que son los candidatos para el consejo son los que van a requisitos hoy mismo para que los 25 y 26 hagan sus campañas así es sí o sea hoy se difunde esto el listado de candidatos conforme a lo de la votación así es voy a ver tanto también sí entonces bueno de esto sería todo y la siguiente sería el acta ya de los resultados se entrega al presidente del consejo técnico consultivo de la escuela y se deben de hacer públicos el 29 de septiembre del 2023 y la invitación para que lo vayan agendando sería a las 8 de la mañana es viernes 29 de septiembre del 2023 de todas formas se les va a hacer llegar el correo al 29 de septiembre de la mañana ok este ya una este situación este tenemos comisión de honor y muchos estamos en la comisión de ahorita entonces no nos podríamos terminando la comisión de honor nos regresamos ya estamos papás y el niño ella es la muna no faltan pero ya está sí bueno o pues estamos en la zona anexa pero aparte tienen la evaluación sí ahorita es la de evaluación del comité curricular igual está ocupado el comité de evaluación pero a lo mejor la comisión hace una minuta de resultados y ya se la pasan a la maestra pero estamos divididos porque la maestra está en la reunión estamos todos ocupados para que si casi todos pasan a la de evaluación entonces van a hacer comisión de honor y luego van a hacer la comisión de esto así es igual es que van a hacer las dos horas de todas aparte que será una hora una hora una hora y media a las dos a las dos más bien cuando de comisión de honor es que va a estar ahí no 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 si habías dicho que era breve no si es que se quitará la breve no ya no si lo recibí y hasta va y Sergio gracias gracias Gracias.